Música Estudiantes del CBT-165 de Coatepec elaboraron un bioinsecticida con la idea de combatir al mosco transmisor de enfermedades como el dengue, psique y chikungunya. El producto está hecho a base de los extractos de plantas nativas de la región. Por eso decidimos iniciar la investigación en la línea de activos vegetales. Dentro de ello hay plantas nativas de la región y otras, aunque sean exóticas, de todas maneras tienen este tipo de activos que tienen efectos insecticidas como es en este caso la guanábana, la pimienta y la piocha, que fue lo que nosotros investigamos y después pudimos tomar la decisión de juntarlos para hacer más potente su función insecticida y con las sustancias que tienen estos activos poder obtener una fórmula. Con este proyecto los alumnos viajaron a Taiwán para participar en la International Science Fire 2018, la feria mundial de ciencia más importante del planeta y ahí los veracruzanos obtuvieron el primer lugar en la categoría medio ambiente y la medalla de bronce como uno de los 25 mejores proyectos del mundo. La verdad me siento muy feliz, muy satisfecha del hecho de quedar entre los primeros lugares al competir con potencias de todo el mundo. Es muy padre, la verdad sí es difícil porque es una competencia donde va lo mejor que te puedas imaginar, los mejores chicos de todo el mundo y pues vivimos muchas experiencias, el idioma inglés, los demás idiomas, pero es muy padre. La exposición de los jóvenes cuatepecanos fue realizada en inglés y es así como el bioinsecticida llamó mucho la atención entre los jueces. Una maestra de Taiwán nos preguntó que si estábamos en la capacidad de producir para poder obsequiarles a ellos porque ellos tienen constantemente la plaga allá en Taiwán y les dijimos que sí, que con mucho gusto, que una de las ideas precisamente de nosotros era aportarle al mundo lo que estábamos haciendo. El jurado, pues estaban muy emocionados porque en realidad se dieron cuenta que en México hay talento, que rompes ese esquema de, ay México, México no es bueno en esto, o sea, rompen el esquema y dicen, wow, México trae un buen proyecto. Y a muchas personas, además del jurado de otros países, otros asesores de otros países les gustó mucho nuestro proyecto como es Rusia, como es Túnez y demás. Fueron más de 180 proyectos de todo el mundo y los estudiantes del CBT-165 de Coatepec volvieron a poner el nombre de Veracruz y México en lo más alto. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.